A continuación, mire usted, una asociación de apoyo de pacientes con cáncer sufrió un robo de su equipo, dinero y base de datos en sus oficinas que están ubicadas en la colonia Leones, en el municipio de Monterrey. De acuerdo con la directora de la asociación, Aira, unidos frente al cáncer, el botín y los daños ascienden a los 100 mil pesos aproximadamente. De acuerdo con lo que alcanzaron a grabar las cámaras de vigilancia, el presunto responsable o ladrón, mire usted, es un hombre joven a quien describen de aspecto indigente. Una particularidad es que el sujeto llegó a bordo de un triciclo al inmueble, forzó una ventana para ingresar y de inmediato cortó los cables de la alarma y las cámaras y le vamos a presentar un video a continuación. Andale, mira, a pesar de la condición en la que se encuentra esta persona sin una extremidad inferior, Dani, andar delinquiendo así de esta manera y sobre todo en esta asociación. Claro, y podríamos pensar que es la necesidad de este hombre, pero no se vale. No hay que llegar hasta estas circunstancias, hasta llegar a cometer este ilícito. Además, hay cámaras allá, prácticamente se le puede apreciar el rostro a este hombre, imágenes que van inmediatamente para la autoridad, para que puedan dar con su paradero. Y sabemos que esto está afectando a terceros. Y como ya lo mencionabas, es equipo para pacientes con cáncer que tampoco están pasando una situación nada agradable, que también están vulnerables y pues termina por afectarlos directamente. Sobre todo lo que dicen ellos es también el equipo de cómputo, porque tienen información importante, la base de datos, entre muchas otras cosas. El seguimiento. Ahí está captado por las cámaras de seguridad y allá se encargará la autoridad de arrepentimiento.